Tejanos de la Cumbia Estamos todos de vuelta, estamos todos contentos para que tú te diviertas Yo te quiero cantar, yo te quiero cantar, el nuevo ritmo que los dejamos de la Cumbia Estamos todos contentos, estamos todos de vuelta para que tú te diviertas Pero no dejes de bailar, pero no dejes de cantar y mueve en tus caderitas Pero no dejes de bailar, pero no dejes de cantar y mueve en tus caderitas Porque este cumbión te hizo para bailar toda la noche Al ritmo de los tejanos bailando cumbia y derroche Porque este cumbión te hizo para bailar toda la noche Al ritmo de los tejanos bailando cumbia y derroche Y como baila mi gente linda a lo largo de todo Chile y el mundo entero Y como vacilan las solteras, sí, sí, sí Y palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, he, he, he Yo te quiero cantar, yo te quiero cantar, el nuevo ritmo de los tejanos de la Cumbia Estamos todos contentos, estamos todos de vuelta para que tú te diviertas Yo te quiero cantar, yo te quiero cantar, el nuevo ritmo de los tejanos de la Cumbia Estamos todos de vuelta, estamos todos contentos para que tú te diviertas Pero no dejes de bailar, pero no dejes de cantar y mueve en tus caderitas Pero no dejes de bailar, pero no dejes de cantar y mueve en tus caderitas Porque este cumbión te hizo para bailar toda la noche Al ritmo de los tejanos bailando cumbia y derroche Porque este cumbión se hizo para bailar toda la noche Al ritmo de los tejanos bailando cumbia y derroche Porque este cumbión se hizo para bailar toda la noche Al ritmo de los tejanos bailando cumbia y derroche Bailando cumbia y derroche Bailando cumbia y derroche A escuchar nuestra música Tejanos de la Cumbia